¡Hola! Bienvenidos a El Balonazo Bueno, pues ahora ya no sé, esto es como todo un híbrido Ya no sé si puedo reventar, si no puedo reventar, si no sé qué, si no sé cuánto Entonces, pues vamos a empezar ¡Bien! ¡Feliz, feliz! Y vamos a empezar con un exjugador buenísimo, pero como director técnico nefasto ¡Ah, no, 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 nefasto! ¿Un niño? Oye, y el otro día le dijeron a Daniel Guzmán que era el gordo, el triste ¡No está gordísimo! Pues sí, pero qué triste, era el travieso, no el gordito, pero bueno, X Pues vamos a empezar con el macho Fíjense que ya en Pachuca nadie lo soporta Bueno, de hecho desde el principio ¿Quién es ese? En ningún lado ¿Y su hijo? Ya nadie, ay, el hijo es bien Ese es no reconocido No, es bien buena persona él Y bueno, pues aquí ya, Fácil y Jesus están histéricos ¿Por qué? Porque el equipo se le está saliendo de control ¿Y cómo no ganaron? Pero desde siempre Ay, pero ve cómo ganaron, por Dios, qué horror, asqueroso Ni siquiera en la copa pudieron hacer nada Todo el dinero que se gastó y ni siquiera, bueno, ya no pudo reventar Y ni siquiera se pudo hacer nada con ese bonito equipo de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, están muy histéricos porque la rescisión de contrato del señor es muchísimo dinero Perderían Perderían más O sea, la verdad es que pues sale más caro el caldo que las albóndigas La neta Con lo que traigo, la bolsa izquierda le paga Ay, sí, como chabel o no? Bueno, y también hay crisis en Cancún, sí El Atlante, mis potritos de mar Como no, siguen perdiendo y perdiendo Oye, pues sí, pero ve también el equipito que le armaron Tampoco así como... Si tienen al Kikín No, no, no Guagua o este tipo que su defensa Ese, ese sí es de agua Qué cosa tan espantosa Vienen a Villalpando también Yo no voy a hablar de él Pero bueno, está muy chido Ahí van ¿El Kikín sigue? Sí Bueno, no sabemos Pero la cuestión es que ya todo el mundo ya no lo soporta Y sobre todo el domingo que jugaron tan apácticamente Pues ya Toño García dijo Oye, mijito Ya tengo que hablar fuerte contigo Y pues parece que a la golpe no le importa En lo más mínimo Que hagan el enroque con el Pachuca Esperando que el muchacho Pues él acabe el contrato Y a poderse largar de aquí Con un buen billullo Y por otro lado tenemos al Capelo de todos Ya ganó Sí, señor Que ya ganó 2-1 Ya todos lo quieren ¿Ya lo quieren? No, creo que todavía no lo quieren La verdad es que desde que llegó Ha sido como agua y aceite Entre la tribuna Este Y sobre todo Los aficionados de los Pumas No quieren A Mario Carrillo Son un pan de Dios A mí No me vayan a molestar Muy posifistas No le hacen nada a nadie Pero bueno Él ya habló con Romagnoli Ya le explicó Por qué no le puede poner Porque siempre lo estuvo reventando en la tele Entonces pues ya no le puede poner Y por eso es que no juegue el muchacho ¿No? Porque no le guste realmente Yo creo que nada más era como Actuación Ya saben Pero pues Romagnoli No está muy de acuerdo con todo eso Y ya habló con todo el equipo Y están haciendo pues todo Para que la estancia de Carrillo Sea muy breve Muy cortita Y voltearle el vestidor Pero por otro lado Y regreses del Olmo Que va No, tampoco del Olmo Y después de hablar Carrillo Lame De la gente Memo Vázquez entonces Sí, Memo Vázquez sí Que lo quiten del azul Y que se vaya Pumas Porque es el único equipo Que va a ser campeón Sí, muy bien Y entonces También no nada más es esto Sino que las barras Al término de los partidos Y demás Están intimidando a Carrillo ¿Cómo crees? Lo están amenazando Son incapaces Que ellos son muy pacifistas Y son muy tranquilitos Entonces no vaya a pasar esto En una tragedia Así que aguas Por favor Don Mario Carrillo Usted Cuidadito Y bueno Esto fue todo En el balonazo De la corrada Pues es que ya Ya no es mi culpa Tampoco habla con los muchachos Yo no Los muchachos Que hagan los chiles Pues unos muchachos Yo por mí digo el nombre Pero tú habla con ellos Y bueno Síganme en Twitter Es arroba Elba Jiménez Elba con B Elba de Jiménez De Jiménez De Jiménez con G De bizcocho Bueno Ya me voy Adiós Bravo